Es una de las actrices más recordadas por toda una generación. Lamentablemente, la tragedia llegó muy rápido a su vida y nos abandonó muy pronto. Gracias al cariño de su público, sus canciones siempre estarán vigentes. Es por eso que en el video de hoy les traigo la vida de Romina Jan. Romina Jankelevich nació el 5 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Es hija de los productores Cris Morena y Gustavo Jankelevich. Tiene un hermano, el reconocido productor Tomás. Su bisabuelo fue Jaime Jankelevich, el fundador de la televisión argentina, habiendo hecho la primera transmisión oficial. Tuvo una niñez muy feliz, pero su adolescencia estuvo marcada por problemas alimenticios, sumado a lo poco que veía a sus padres por compromisos laborales. Su primer trabajo en los medios fue a los 16 años en el programa Jugate Conmigo, conducido por su madre. Allí estuvo solo un año. Trabajó en 12 programas de televisión como Mi Cuñado, Provócame, Amor Mío y Casi Ángeles. Pero sin duda, su papel más recordado es el de Belén Fraga en la telenovela Chiquititas, que protagonizó entre 1995 y 1998, batiendo récords de rating a la época y vendida a más de 30 países. También realizó teatro en Chiquititas y Jugate Conmigo y teatro adulto en Algo en Común. Filmó dos películas, Chiquititas, Rincón de Luz y Horizontal Vertical. Grabó 12 discos. En 2006 fue convocada por Disney para conducir Playhouse Disney. Antes de continuar, te voy a pedir que en los comentarios me escribas cuál es tu canción preferida de Romina Jan o el trabajo de ella que más te acuerdes. Por supuesto, yo voy a elegir Chiquititas porque fue un programa que me acompañó en toda mi infancia. Y ya que estoy acá también, te pido que no te olvides de suscribirte al canal. La primera relación que se le conoce es con su compañero de elenco de Jugate Conmigo, Gaspar Terebowski. Años después, Romina contaría que se separaron porque eran chicos y se invadían mutuamente. En 1995 conoció al camarógrafo Darío Giordano, con quien se casaría el 28 de noviembre de 1998, para lo cual tuvo que convertirse al catolicismo. Fruto de ese amor nacieron sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul. El día 28 de septiembre de 2010, Romina fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Isidro por un amigo luego de desvanecerse en la puerta de un gimnasio. Allí fue trasladada al shock room, donde trataron de reanimarla durante más de 50 minutos, pero no hubo caso. Finalmente, el día 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, cerca de las 16.10 horas, Romina Jean muere víctima de un aneurisma. Su cuerpo se encuentra en el cementerio Jardín de Paz de Pilar. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!